Hoy México nos necesita a todas y a todos, y nos necesita juntos, pero no revueltos. Tú y yo sabemos que una vez que pase esto, saldremos a celebrar como solíamos hacerlo, porque el siguiente triunfo será de todas y todos. Saliendo de esta, nos cumpliremos aquel viaje a la playa que tanto nos hemos prometido. Nos echaremos una torta ahogada y un buen tejuino con quien más queremos. Pero por esta vez, la reunión con la familia en la casa de la abuela, la vuelta por el centro de la ciudad, la vista con los amigos en Tapalpa y la ida a Chapala pueden esperar, porque hoy nuestro rinconcito de amor está en casa. Guardemos las ganas de vernos, para que cuando podamos hacerlo, lo hagamos con amor, con todo el corazón. Quédate en casa, hazlo por las mujeres y hombres valientes que están en el campo, en las calles y en los hospitales. Quédate en casa mientras ellas y ellos cuidan de nosotros. Hoy luchamos por la misma causa y como ya es costumbre, aquí nadie se raja ni tampoco truena. Quédate en casa para que mañana no nos falte nadie, para que no te falte nadie. Porque mañana, mañana nos volveremos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.